La idea es que esta desesfocada porque parece que no tiene que ver conmigo. Enfocame bien. Ahora. Se ve de equipa, ¿cierto? Esta es lo que aparece. Ya, pero tiene que ver, señor Cristiano. Esto es lo que aparece. Ya, perfecto. Ya, 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 ya. Ya. ¿Qué te indignes? ¿Vamos a ser entrada con... ¿Está de triunfano? Podríamos llamar a Cantero también y con él. ¿A todos? Mira, eso es para eso. Pero ¿sí lo que hay que hacer? Yo era Nancoruga. Como continental, agradecido de la hospitalidad del pueblo Rapanuy. Con hija Rapanuy me complica que por una injusticia cometida por funcionarios públicos, por particulares, abusando sus cargos y sus redes, el Estado chileno, al no corregir ese tremendo abuso, que nos avergüenza como nación, está fracturando la sociedad insular. En algunos años más, si esto no se para, genera un conflicto generacional. Y quienes tienen padres Rapanuy y padres continentales tendrán que elegir, porque sentirán que el Estado chileno los ha traicionado. Los Rapanuy son chilenos por decisión. Ellos eligieron ser chilenos. No permitamos que se arrepientan. Seamos justos. La soberanía y la propiedad de la tierra son cosas distintas. No permitamos el abuso. Que nuestro silencio no sea cómplice. Denunciemos. Corrijamos. Exijamos justicia. Hagamos patria.